¿Qué es la continuidad en un proyecto? Siempre he creído que la continuidad en un proyecto es la base principal para lograr los objetivos que nos trazamos al inicio de temporada. Tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hoy la plantilla está conformada por 28 jugadores registrados en primer equipo, de los cuales 21 son ya activos propios de la institución. Seis son jugadores cedidos, completamente identificados y comprometidos con el proyecto deportivo. Y un jugador más que pertenece al Atlético de Madrid, que para nosotros es muy importante seguir generando estas sinergias con el Atlético de Madrid. La portería queda conformada por Marcelo Barbero como portero número uno, con una experiencia y jerarquía comprobada ya en la Liga MX, que creemos que para esa posición es importantísimo este tipo de perfil. Como portero dos queda Andrés Sánchez, un jugador de 24 años con mucha proyección, que ha tenido ya minutos importantes dentro del torneo. Y complementa a nuestra terna Diego Urtiaga, que muchas veces compite en la sub-20 para tener y mantener ritmo de juego y tiene todo el respaldo de nuestro cuerpo técnico. Nuestra central queda conformada por Fernando León, una pieza fundamental en el torneo pasado, jugador de selección nacional con procesos en selección nacional. Por el mismo lado queda Ramón Juárez, jugador cedido por Club América, capitán de la selección nacional sub-23 en la participación de Tulón. Y Jesús Piñuelas, que viene recuperándose una lesión, que podremos contar con él a partir de la jornada 3 o 4. Un jugador de muy buen trato de balón, que nos puede ayudar tanto en el perfil derecho como en el perfil izquierdo. Por el otro lado tenemos a Rodrigo González, una contratación de este mercado, perfil zurdo, cedido de venados, jugador con muchos minutos en expansión y gran proyección. Tenemos a Eduardo Águila, jugador propio de la sub-20, que ha tenido la mayoría de minutos de competencia con la sub-20, que es un jugador con bastante proyección para primer equipo y seguramente tendrá minutos importantes en el torneo. Y Unai Bilbao, que hoy lamentablemente no contamos con él por el tema de la lesión, pero que siempre es una pieza fundamental para el equipo. La lateral derecha queda conformada por Ricardo Chávez, jugador con mucha regularidad en el torneo pasado y que tuvo un gran cierre. Y Juan Pablo Martínez, activo ya de la institución, jugador con procesos en Monterrey y Tigres, que viene a sumar y competir por los puestos de la lateral derecha. La lateral izquierda queda conformada por Aldo Cruz, un jugador con bastante presencia en el ataque, un lateral muy profundo y de buen trato de balón, que está cedido hoy por el club Tijuana. Y atrás de él queda Ucial García, jugador con todos los procesos en la sub-20, un canterano potosino, que es muy importante para nosotros seguir desarrollando este tipo de talento. Nuestra contención está formada por Javier Güemes, nuestro capitán. Liderazgo dentro y fuera de la cancha y pieza fundamental dentro del grupo. Andrés Iniestra, un jugador hoy activo del club, donde la institución hizo un esfuerzo grande para poder contar con él y que dentro del campo nos da muchas variantes de juego, un gran profesional y persona. Y Rodrigo Dorado, una oportunidad de mercado, un jugador de mucha posesión de valor y claridad en las transiciones, que viene a sumar mucho a nuestro proyecto. Nuestros volantes quedan conformados por Juan David Castro Coque, un referente potosino, que está por cumplir los 250 partidos con la playa del San Luis. Un jugador versátil que nos ayuda tanto en medio campo como en la lateral derecha. Luego está Juan Manuel Zanabria, perfil zurdo, un jugador que nos complementa y nos ayuda mucho en las transiciones, tanto en defensa como en ataque. Zahid Muñoz, un 8, un 10, con mucha claridad en zona ofensiva, que le gusta tirarse a los costados para generar el peligro y tiene mucha posesión de balón. Alejandro Organista, un jugador con mucha calidad y entendimiento de juego, es un volante que en algunas ocasiones puede jugar de extremo. Y por último, Rubén Zambuesa, uno de los jugadores con mayor número de asistencias entre los torneos apertura y clausura. Un jugador de mucha experiencia y jerarquía, ya probada en la liga, que tiene mucha claridad en la última zona de la cancha y que nos ayuda tanto fuera como dentro del campo. Nuestros extremos quedan conformados con Facundo Waller. Este mercado hicimos válida la opción de compra por él, donde la institución vuelve a hacer un esfuerzo grande por esta continuidad. Un jugador de perfil zurdo, desequilibrante en el 1 a 1. Luego tenemos a David Rodríguez, un talento en desarrollo, jugador potosino con procesos en la sub-20, que será importante en el torneo para tener minutos con el primer equipo. Luego tenemos a Vitinho, una oportunidad de mercado, un jugador desequilibrante en el 1 a 1 ofensivo, un jugador rápido por bandas, que también puede jugar detrás del 9, muy claro con la pelota y tiene gol. Y John Murillo, que ustedes lo conocen bien, tuvo una adaptación inmediata a la liga, un jugador que puede jugar tanto a perfil cambiado como por banda natural, que tiene gol, tuvo varias asistencias a este torneo y que es de suma importancia para la planeación de este torneo. Nuestros delanteros quedan conformados por Abel Hernández, jugador de gran presencia física, con gran juego colectivo y asociativo, con mucha calidad técnica para jugar de espaldas y frente a portería, y que será nuestro referente de ataque. Luego viene Sabín Merino, un 9 que puede jugar de extremo o un extremo que puede jugar de 9. Son cualidades que, como institución y a nuestro cuerpo técnico, le gustan tener jugadores que sean versátiles en la zona de ataque, presencia física, nos ayudará mucho tanto a balón parado ofensivo como defensivo. Y por último, Ricardo Alba, jugador con procesos en la sub-20 y nuestro goleador en el torneo clausura 22.